los pollos esto la tienen toma conmigo ya no sé por qué les caigo tan mal en su mola mira desde aquí hasta aquí fijaron y bueno yo estoy aquí un poco más para abajo pero mira a ver y luego aquí va cambiando veis la forma como se va poniendo mejor porque ya apunte para acá apunte para allá y luego apunte para acá ponte para allá porque es la dirección donde va el ataque aquí se pone un poco redondo veis pero veis de dónde va saliendo de aquí de esto que viene como para abajo destrozado vamos a ver la 6 hay que me he equivocado ahí no se ve tampoco nada y la especie de ola hicieron aquí la marca con los con los que entre mira veis aquí esto es un ataque de interferometría cuando hacen las x es para la inversión de la pala para la interferometría o sea están creando una burbuja aquí que es la que va a pasar por encima mía veis a ver a ver a ver aquí mucha que hambre tengo colega y aquí veis hacen las x hostias que me vaya dale a ir para hacer como la inversión no sé vaya por dios bueno vamos a ponerlo así y vamos a ponerlo así la inversión más o menos por explicarlo así de las ca de la energía electromagnética a la escala y yo creo que más o menos es algo de eso a ver además fijaron yo estoy aquí aquí ahora mismo estoy apuntando para allá a ver mentira mentira porque lo puse para acá y luego lo dejé para acá ahora eso ahora aquí a partir de por aquí más o menos a ver esto esto es por las islas desde luego no mira veis esto es una tela uy esto que se veía ahí y puede ser que eso sea otra ahora lo que no sé yo si viene desde aquí ya se me ha ido el nombre no sé si está empezando no sé si está empezando si está empezando desde ahí pues a lo mejor vamos a imaginando que esta parte que se ve de otro color es lo que es lo que está abarcando el ataque por ejemplo entonces comenzaría a empujar a empujar veis veis cómo pasa y lo que pasa pasa eso triza además si nos fijamos aquí veis entendéis vaya más o menos bueno más o menos más o menos más o menos para que lo entendáis hace la curva está ahí pero más o menos para que lo entendáis veis eso lo vemos así y luego lo vemos de la otra manera veis sale desde aquí y todo esto pero veis pasa por aquí y hace un fútbol vuelve más extraño todavía y aumenta visible veis pero este es dor de lo que van extrayendo de ahí es lo que están empujando ese dor atraviesa el porro hay mira ahí se puso de otro color veis puede ser que haya invertido el ataque lo haya disuelto cuando moví los clubes que lo moví para a ver vamos a ver lo mira en veis lo moví para allá luego para allá luego para allá luego para allá y luego para allá más o menos eeeem a ver qué oh qué mono qué mono por dios cambio de color no lo sabía hostia mira qué puntazo colega vaya paranoia y yo aquí con un simple color y ya pues mejor eeeh veis jajaja que cosa eh el giro que meten ahí ah mira pues ahí no estaba todavía Lo crean con esto Mira, mira, ahí va Con lo que empujan para arriba Y lo que viene para abajo ¿Lo habéis visto, no? Pero ¿habéis visto cómo viene el door? Fijaros el color y luego se pone Empor, que ya es un color más claro Mira, mira, y empieza a crecer esto, ¿veis? ¡Buah! Puede ser que haya parado el ataque, colega Como he hecho otras veces ¿Veis? Aquí arriba Esta parte de aquí Bueno, todo esto en realidad ¿Veis que ha cambiado de forma? Y aquí, ¿veis? Se han vuelto más redonditas ¿Veis? Como más redondea Era alargado Y aquí incluso ha cambiado la forma Mira Vale Las tripas nos paran, colega ¿Veis? Ha cambiado la forma Y luego ha ido añadiendo por aquí humedad Mira Puede ser que haya parado O hayan parado ellos el ataque O ha dado las putas casualidades Que ha sido cuando yo he ido moviendo el club Ahora se ha encendido el motor Mira ¿Veis? Vamos a ponerlo, ¿eh? Oye Que se puede cambiar de color ¡Ay! Me cago en su mula Que ahora no se cambia, colega No se cambia Aquí 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 Bueno, en realidad Joder, si me va la mano para arriba ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Aquí Aquí, ¿veis? Aquí Van haciendo Porque va Dirección para allá Yo estoy aquí abajo Pero bueno Aquí es donde lo han girado Para allá Y va para arriba ¡Ay! Que me he equivocado Bueno, iba para arriba Y lo han girado aquí Con los que entran Y lo han girado Para la derecha Para la derecha Además, si nos fijamos bien Vemos aquí ¿Veis? Más o menos Se podría distinguir Como una especie A lo mejor Hacido con estelas Todo ¡Epa! A ver Vamos que esto está Hoy Hoy que está Vamos Hoy se me ha quedado Sin internet otra vez Pero mira cómo va ahora Mira esto Y de ahí empezaron A tirar las estelas Aquí ¿Veis? Fu, 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 fu Y ahí Lo giraron Para la derecha Además, fijaros esto ¿Veis? Como es todo ¡Epa! Ahora sí que me he pasado Es todo Un conjunto A ver ¿Qué pasa? Que ya le pilla El truco Con la derecha Ahí Ahí mismo Así Y va para allá Así Y va para allá Y si los miramos Y si los miramos así Se puede distinguir La especie de onda grande Y comienza Desde aquí ¿Veis? Bueno, más o menos Desde aquí Más o menos Que es donde está Fuchal Y fijaros Y fijaros el quiro Que hay aquí Que es el de antes Increíble, ¿no? Y mirad esto ¡Eh! Ponta delgada Esto sí es las azores Son las azores Las azores Y esto es lo que tengo Que recordar Oye, hombre Joder Ponemos el negro Que hay negro también ¡Hostia! Venga Eh... A ver Nadie más Joder Mira Como se ve Esto de aquí Vaya Que mierda Colores Como se ve ¿Veis? Pero luego Puede ser que lo hayan Tirado unido Desde aquí Y hayan repetido Aquí Y aquí Porque si nos fijamos Son los dos puntos Me parece que empieza aquí Pero aquí se notan Unas Unas ondas extrañas ¿Veis? Esto Así Y aquí A ver No sé Bueno, ahí Y ahora cuando lo invierto Bueno, se supone Que lo invierto Aumenta aquí también El volumen De esto ¡Eh! Es increíble ¡Eh! Mira Y hasta esto Aunque esto No estaba mal Ya no es como antes Que se aumentaba Todo esto Fijaros La especie de niebla Que hay Mira, 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 mira Mira Qué bonito Pero va explotando ¿Veis? Así Se ve menos bonito Oh Venga Debo de enrollarme Y ahí Tenemos el ataque Y es que está marcado Por Dios Y aquí hay algo Que crea nube Que crea humedad ¿Veis? Crea humedad O las montañas Hechas O clovates No lo sé Igual que en Madrid Mira, mira ¿Veis? Mortal Alucinante Yo me creía Que no Que al final No iban a hacer El ataque Pero sí Además Fijaros Esto ¿Veis? ¿Veis? Colegas Yo quise una cosa Sin ¿Veis? Pero mira Aquí es donde Estaban creando El ataque Venga Dejémoslo ya Y no me enrollo Más Otro ataque Para acá Para esta zona Y ya de paso Se lleva Todos los Clubbates De aquí Hay un montón Joder Que cabrones Corte y cambio Veremos a ver Porque Estaba encendida Desde allí Y la vela Interferometría Esa Ahí Joder Todo lo que se crea Se mete ahí ¿Veis? Todo esto Este es el centro Mira Izquierda Derecha Centro De la bola Esa que he grabado Desde el radar Hay que ver Ahí se veían Las estrellas Como fumigaban Las que hacían Las X Qué potencia De zoom Puedo ver Los polímeros Si no me moviese Tanto Pero es que Tanto zoom Se escucha Un avión Trueno Creo Ahora lo Grabo Si bien Me Y me Cago en los Muertos Quillo Ira Un círculo Ira El otro extremo El extremo derecho Las estrellas Increíble Se ven Colegas No veas Y luego Las interferometrías No sé Si habrá enfocado Dejémoslo Ahí Coño Esto necesita Tres en uno Con ella Ahora un poco Para allá Y yo Allí Creo Que han hecho Un ataque Escalar De esos De los que Implosionan Ahí Fijaros En lo redondo Que está De los que absorben Y mira